¿Te imaginas conocer a un idol famoso pero este no resulte ser lo que esperabas? Dale like a este video y cuéntame cuál idol te gustaría conocer. Hoy resumimos, así que me casé con una anti-fan. La historia comienza con un chico llamado Ho Jun, el cual es una de las más grandes estrellas del entretenimiento de Corea del Sur. Incluso hasta en Estados Unidos se celebra su cumpleaños. Delante de sus fanáticos se muestra una imagen dulce y tranquila, pero no tan dulce en la vida real. Por otro lado, conocemos a una chica llamada Lee Geun-jun, una reportera novata que trabaja para una revista llamada Wonder Woman. Como es una junior, constantemente se aprovechan de ella, mandándole a hacer recados e incluso robando sus ideas para reportajes. Ahora conocemos a un chico llamado J.J. Es el CEO de una agencia de entretenimiento, además es novio de una chica llamada Oh In-young. J.J., Ho Jun e In-young solían ser amigos, aunque debido a un malentendido del pasado se distanciaron y cada vez que se ven se nota el desagrado entre ambos. Seis meses después, J.J. organiza una fiesta para los ídolos y los reporteros y anuncia que se invitará a Ho Jun. La revista en la que trabaja Geun-jun también recibe la invitación y como es un trabajo que nadie quiere realizar, la jefa de Geun-jun le encarga que cubra a Ho Jun en el evento. Al mismo tiempo, Jun recibe la invitación y vemos un flashback donde asistía a la fiesta de debut de In-young. Pero cuando llega, ve como J.J. besaba a In-young dándonos a entender que Jun estaba enamorado de In-young. La fiesta comienza y Geun-jun asiste junto a uno de sus amigos fotógrafos que trabaja para la revista. Su amigo le pide que cuide su cámara un momento mientras busca una batería extra, y Geun-jun comienza a tomar fotos randoms. Cuando se acerca a una de las camionetas a verificar si había alguien famoso dentro, inesperadamente se baja Jun, quien la sostiene antes de que caiga. Su manager se exalta un poco cuando ve la cámara, pero Jun lo calma diciéndole que posiblemente es una fan por lo que no hay que armar tanto alboroto. Dentro de la fiesta, Jun se roba la atención tan pronto como ingresa, algo que no le gusta mucho a J.J. en quien lo mira con desprecio, aunque tiene que fingir frente a los fotógrafos que se llevan bien. Sin embargo, detrás del escenario tienen una pequeña charla algo incómoda donde se nota que no se caen nada bien. Más tarde, Geun-jun entrevista a varios invitados famosos aunque no logra tener una entrevista de Hu-jun, el artista por el cual había ido al evento, por lo que mientras esperan que aparezca, van a beber unas copitas, pero se le pasa la mano con el alcohol e inmediatamente se embriaga. Al tiempo, In-yeon busca a Jun para hablar a sola sin que esté su novio presente. Después de un rato, el amigo de Geun-jun la deja sola por un momento cuidando la cámara y el alcohol le comienza a caer mal en el estómago, por lo que inmediatamente se va en busca de un baño. En ese momento se encuentra a Hu-jun aparentemente discutiendo con una chica a la que no se le ve la cara. Cuando Jun se da cuenta de la presencia de Geun-jun, la malinterpreta y cree que ella los está filmando, por lo que se molesta y se le acerca. Luego la comienza a confrontar diciéndole que borra el video que le había hecho, pero Geun-jun estaba a punto de vomitar y no logra explicarle bien, por lo que tienen un forcejeo por la cámara. Hasta que Jun la toma a la fuerza y saque la tarjeta de memoria. Furioso, lanza la cámara contra el piso partiéndola en varios pedazos, mientras Geun-jun acaba vomitando su zapato. Después de romper la cámara, comienza a ser grosero con ella, lo cual provoca que esta se moleste aún más con él y comiencen a discutir. Inmediatamente llega el mánager de Jun y el amigo de Geun-jun, quien les entrega una tarjeta de la revista para la cual trabajaban. Cuando se está yendo, lo detiene para que le dé una disculpa, pero Jun le dice que tiene que contenerse, por lo que decide sacar su rabia lanzando su tacón hacia su cabeza frente a todos los fotógrafos y reporteros. El suceso se vuelve viral, pero lo que más le molesta a Jun es que tal vez ella haya filmado y sepa que él y Jun estaban hablando. Así que Jun le pide al CEO de su agencia que se encargue de la lunática que le lanzó el zapato en la fiesta. El CEO logra que despidan a Geun-jun de la revista, ya que su agencia tenía algunos contratos con esta. Mientras le están dando la noticia de su despido, se entera que Hu-jun era quien estaba detrás de esa decisión, así que enloquece por lo injusto que había sido todo. De regreso a casa, se derrumba y comienza a llorar mientras recoge las cosas que se habían caído de su caja. Al llegar a su apartamento, se encuentra que tenía las facturas de agua y luz vencidas y sin dinero para pagar, por lo que no le queda otra que ir a la casa de su amiga a vivir un tiempo mientras se arreglan las cosas, aunque esta le dice que no podría quedarse mucho ya que planeaba mudarse con su novio. Más tarde, Jun se entera que despidieron a Geun-jun, aunque ese no era su intención, por lo que de cierta forma se siente un poco culpable por lo que pasó. Por otra parte, Geun-jun decide ir a protestar contra Jun frente a su agencia, pero lo único que consigue es ser madreada por un grupo de fans molestos. Jun la ve y detiene a las chicas, aunque todo era una actuación para verse bien frente a las cámaras. Sin embargo, adentro, vuelve a ver la verdadera cara de Jun, quien le arroja a los pies el artículo que había escrito sobre él. Como ya se había revelado su rostro frente a la prensa, comienza a sufrir el acoso de los reporteros queriendo saber sobre el incidente con el tacón, y en medio de preguntas acepta que es su antifan oficial y expondrá su verdadero rostro al público. Al cabo de unos días, el jefe de Jun le propone participar en un reality donde estaría conviviendo con un antifan como una pareja casada. Este por supuesto que no acepta y tiene un pequeño enfrentamiento con el CEO. Al mismo tiempo, a Geun-jun le llama para ofrecerle lo mismo, ya que ella era la más grande antifan de Jun. Aunque al principio se niega, pero al ver que no tenía ni dinero ni trabajo, decide aceptar y le dice a los productores Jun también acaba aceptando participar después que JJ insinuara que Jun estaría en el reality y su jefe lo presionara por estar en el programa, por lo que pide expresamente que sea Geun-jun la antifan del reality. Al cabo de unos días, todos se reúnen para conocer dónde grabarían y las actividades que realizarían. El CEO de la empresa de Jun ofrece grabar en una de las casas de este ya que nadie la usaba. Más tarde, Geun-jun comienza a sentir sin cómoda en la casa de su amiga porque esta quería estar toda acaramelada con su novio y ella les hacía el mal tercio, por lo que decide ir a otro lado aunque no sabe exactamente dónde. En ese momento se le ocurre ir a la casa de Jun debido a que sabía la clave para entrar, además que nadie la usaba realmente. Sin embargo, es descubierta por Jun que la agarra con las manos en la masa, o más bien, en la botella de soju. Esta le explica que no tiene a dónde ir y que en parte es su culpa por ordenar que la despidieran. Sintiéndose un poco culpable, acepta que se quede con la condición que nadie se debería enterar que ella está viviendo allí. Por otro lado, JJ continúa enfermo de celos que se transforman en malos tratos para Ainyon, quien debe tomar calmantes para soportar sus días junto a él. En la noche, los productores se reúnen con Geun-jun y Hu-jun para conocerse mejor y beber un poco. Allí se encuentra casualmente JJ, quien comienza a hablar con Geun-jun, ya que comparten su misma desprecio por Hu-jun y se comienzan a ser cercanos. Unos días después llega el día de la filmación del primer episodio. Primero los hacen tomarse fotos vestidos de novio fingiendo que se odian, aunque en realidad no tenían que fingir mucho. Después los hicieron ir en auto, pero Geun-jun es malísima manejando, aunque no quería decir nada frente a la producción. Cuando arranca, inmediatamente pierde el control. Jun, para intentar detener el auto, toma el volante, pero chocan contra otro auto. El accidente hace que sus labios se toquen, dándose un picotón involuntario. En la mañana, Jun habla al contestador de su mamá, con quien tiene una relación distante desde que decidió irse a Corea. Esto mientras ve un anillo que tiene grabado la palabra llama. Por otro lado, Geun-jun recibe una oferta de empleo para una revista de chismes, aunque el requisito para obtener el trabajo era que debía revelar todos los secretos de Jun. Sin embargo, debido a su ética profesional, prefiere rechazar la oferta, y en su lugar decide irse con el reality a una grabación en Japón. Jun se había quedado esperándola en el aeropuerto y corre junto a ella para que no los deje el avión. Poco después, Jun va a la casa de un hombre mayor ya que quería conseguir a su padre, y este hombre podría darle alguna pista, aunque es seguido por JJ que intenta averiguar la razón de esta visita secreta. El hombre no le dice nada relevante, solo que podría pertenecer a un ex compañero con el que había perdido el contacto. Decepcionado, Ho-jun regresa al hotel. En el ascensor, se encuentra con Geun-jun, a quien ignora y se va mientras accidentalmente deja caer su anillo. Geun-jun recoge el anillo sin saber de quién es y se queda con él. De regreso a Corea, en el aeropuerto, los reporteros y fanáticos de Jun se vuelven locos y embujan a Geun-jun. Jun intenta salvarla, aunque no fue de gran ayuda. Afortunadamente, un miembro de la producción llega y lleva a Geun-jun a la puerta trasera del aeropuerto. Más tarde, Jun va al apartamento a visitarla y le da ánimos para continuar diciendo que al hundirse, solo le queda dar un gran salto para salir nuevamente a flote. Al día siguiente, Jun llamó urgentemente a Geun-jun ya que quería que lo acompañara al lanzamiento de su videojuego favorito. Estos usan los cascos para que no los reconozcan, pero mientras esperan, Jun es llamado para asistir a una grabación y le pide a Geun-jun que compre el juego sin falta y le envíe una foto después de comprarlo. Mientras está en el estudio, recibe una llamada de su reportero personal y este acusa falsamente Geun-jun de unirse a una compañía de noticias donde la condición era que tenía que exponer la información personal de Jun para obtener el empleo. A Jun le duele pensar que Geun-jun lo ha traicionado y lo piensa dos veces para recogerle en la tienda. Mientras tanto, Geun-jun está sola sin su bolso para tomar un autobús o un taxi y su teléfono está muerto. Cuando finalmente llega Jun, le comienza a gritar, pero él es indiferente y simplemente la deja en el apartamento y se va sin decir una palabra, ignorándola por completo. Al siguiente día, Jun pide a su manager que organice la próxima filmación para el programa en un evento de pared fotográfica y pide que cancele todas las filmaciones posteriores, ya que quería retirarse del programa. En el evento, los fans maltratan a Geun-jun y se la tienen que llevar de inmediato antes de que le hagan daño. Por otro lado, Jun se entera que su reportero personal no había verificado los hechos y que lo que pasó en realidad fue que Geun-jun había rechazado la oferta. Jun se enoja con el reportero y sale de inmediato al apartamento. Por otro lado, Geun-jun tiene el corazón roto y toma vino en la casa de Jun por última vez antes de irse. En ese momento llega Jun, que trata de hablar casualmente con ella, notando que tenía listas sus maletas para irse y aunque trata de disuadirla para que no se vaya, no parece funcionar. Mientras están discutiendo sobre sus cambios de humor con ella, este le responde que no sabía por qué era así con ella, pero que iba a comprobarlo, e impulsivamente la besa. Geun-jun al principio lo empuja, pero después no puede negar sus sentimientos y el beso es correspondido. Poco después suena el timbre de la puerta, pero parece que nadie estaba afuera. Geun-jun cree que es algún tipo de broma como las que ya le jugaron antes en el programa. Al otro día, JJ busca al amigo del padre de Jun a quien conoció en Japón. Luego llama a Geun-jun a su oficina y tienen una pequeña charla. Ella accidentalmente ve la foto del anillo que recogió en el hotel de Japón y se lo cuenta, por lo que más tarde JJ manda recoger el anillo en Japón para tenerlo en su poder. Por otro lado, una fan de Jun llega al apartamento y convence a Geun-jun de presentárselo, si no ella contaría que vive en su casa. Jun llega al apartamento y se encuentra con la chica que había dormido allí, ya que esta vivía lejos y parece que sus padres no estaban muy pendientes de ella, por lo que decide llevarla a su ciudad para dejarla con su padre. Después de dejarla y pedirle que no volviera a hacer lo que hizo de escaparse para verlo, van de regreso a Seúl, pero en el camino Jun le pregunta a Geun-jun cuál era su ciudad natal. Y mientras está dormida, se dirige a su casa para que vea a sus padres después de mucho tiempo. Al principio Geun-jun se queja de llegar a ese lugar, pero Jun la convence de que le dé la dirección de su casa. Al llegar, su mamá la recibe escobazos, ya que había leído lo que comentaban en internet sobre ella. Jun intenta protegerla, pero lo que consigue es que su mamá le golpee por ser el causante de lo que le estaba pasando a su hija. Adentro trata de amigarse con las suegris y lo consigue al elogiar su comida, aunque en realidad no le gustaba el top buki. En la noche, salen a caminar y a buscar a su padre, que estaba reunido con unos amigos. En el camino, Jun intenta tomar la mano de Geun-jun, pero esta lo rechaza diciendo que solo generaría chismes en el pueblo, ya que todos se conocían. Cuando se encuentra con el papá de Geun-jun, recibe a Jun también escobazos, y después de un rato de darle y darle con la escoba, finalmente se calma y beben té juntos, aunque el señor sigue molesto con él, por lo que le lanza una advertencia de que si le hacía llorar, lo iba a pagar muy caro. De regreso, hace que Jun lo cargue con la excusa de que había bebido mucho. Más tarde, ambos se reúnen a conversar en el jardín, en ese momento que un Jun cree ver una serpiente y Jun aprovechando la ocasión la abraza. Esta cree que es una broma de Jun, pero este le aclara que no es ninguna broma y que no sabe exactamente cuándo pasó, pero que se enamoró de ella, para luego darle un dulce beso bajo los árboles del jardín. En el viaje de regreso se notan cada vez más cariñosos entre ellos, comenzando a vivir en su burbuja de felicidad. Pero rápidamente esa burbuja se rompe al filtrarse una canción de Jun y todos acusaban a Geun-jun como culpable por ser su declarada anti-fan. En realidad, la que había filtrado la canción fue In-yeon, que había grabado la voz femenina y quería ser reconocida ya que J.J. no le permitía debutar. J.J., furioso al enterarse, va a confrontar a In-yeon y ambos terminan discutiendo y separándose. In-yeon, ya no soportando la presión, se toma unos medicamentos y la encuentra la policía inconsciente. En ese momento, Jun se encontraba consolando a Geun-jun y recibe una llamada del hospital donde le informaban la situación de In-yeon. Después que In-yeon es trasladada a la sala, Jun la mira y se pregunta cuándo exactamente todo empezó a salir mal para ellos. Al día siguiente, J.J. se entera que In-yeon estaba en el hospital e intenta verla, pero se encuentra con Jun, quien estaba visitándola. Ambos comienzan a discutir y Jun le dice que de ahora en adelante él se involucrará para protegerla. Al otro día, Jun lleva a Geun-jun en un largo viaje y caminan por un parque diciendo que quería hacer eso como pareja. Mientras regresan, Jun le pide a Geun-jun y cambie su nombre en su teléfono, ya que lo tenía registrado como idiota. Geun-jun dice que su nombre en Instagram es Llama y preguntaba por su significado, aunque Jun se siente incómodo, dice que es una palabra del anillo de su padre y que su padre está en algún lugar y está bien. Jun luego dice que ella también ha visto el anillo y que es el que devolvió en el mostrador del hotel en Japón. El anillo se perdió nuevamente porque alguien más lo recogió del mostrador en el hotel. En ese momento recuerda que vio una foto del anillo en la oficina de J.J. y este le había dicho que era de él. Geun-jun le pide a Jun que la deje de inmediato sin ninguna explicación. Luego Geun-jun llega a la oficina de J.J. y le pregunta casualmente sobre el anillo que perdió. J.J. le agradece y le dice que estuvo a punto de llamarla para comentarle que lo había encontrado. También dice que el anillo no tiene nada especial pero que era demasiado bueno para perderla. Geun-jun se enfurece por su respuesta y dice que trató de entender lo que quería ser su amiga hasta el final, ya que él fue el único que se puso de su lado cuando odiaba a Jun. Pero hacerla participar en algo así y mentirle era algo que no podía dejar pasar. Poco después, Geun-jun regresa al apartamento para entregarle el anillo a Jun. Pero J.J. decide seguirle y se encuentra con la sorpresa de que Jun y Geun-jun estaban abrazándose. Cuando Jun se va, J.J. se esconde y después intenta tocar la puerta para hablar con Geun-jun. Pero al final se arrepiente y se va sabiendo que tiene una carta contra Jun. Unos días después, Jun y Geun-jun salen a conversar a un mirador y Jun le cuenta que para poder ser reconocido le inventaron una historia acerca de su vida e incluso hasta cambiaron la fecha de su cumpleaños. Mientras tanto, J.J. se reúne con el CEO de la compañía de Jun y le propone unir ambas empresas para que no se revele información sobre Jun. Y cuando este se niega, le revela todo acerca de la relación de Geun-jun y Jun. Más tarde, Geun-jun recibe la visita del CEO de la empresa de Jun, quien le pide que se mude inmediatamente después de la última filmación antes de que se arme un escándalo alrededor de Jun. Geun-jun ya tenía planeado mudarse, así que le informa que se mudará lo antes posible. Al otro día, le informa a Jun que ese sería el último día de grabación. Jun, confundido, pregunta la razón. Pero el productor solo le dice que fue una decisión de los altos mandos y ellos no podían hacer nada. Claro, era algo que ya había arreglado el CEO malvado. Para sorprender a Geun-jun y agradecerle por soportar tanto, Jun le graba un mensaje hermoso y le entrega unas flores. Conmovida, Geun-jun comienza a llorar mientras es consolada por Jun. Por otro lado, Geun-jun se calma después de un largo día de rodaje y recibe una llamada del editor que le había hecho una propuesta deshonesta para trabajar en su revista. Él dice que la llamó solo después de enterarse que el programa había llegado a su fin y quiere que se una a su compañía. Geun-jun deja en claro que no compartirá ninguna información sobre el asunto de Jun, pero este la convence que todo será diferente y la oferta es legítima. Cuando entra a trabajar, Geun-jun corrige una lista que había hecho con todos los defectos que tenía Jun. Una de las empleadas lo ve cuando le iba a entregar un formulario, por lo que en conjunto con el editor arman un plan para robárselo cuando hasta pidió imprimir un documento. La lista robada de la computadora portátil de Geun-jun se publica y Jun se sorprende por una avalancha de periodistas que lo bombardean con preguntas locas. Jun tarda un minuto en comprender que la noticia trata sobre Geun-jun exponiendo su doble rostro y su relación abusiva con una mujer desconocida. Más tarde, el CEO se reúne con Jun en el apartamento y comienzan a discutir que debería haberse ocupado de Geun-jun al principio, y se queja de que Jun no debería haber confiado en ella incluso después de su constante advertencia. Le pide a Jun que se quede callado y le dice que él se encargará de todo. Luego toma su teléfono y se va. Mientras tanto, Geun-jun intenta localizarlo para disculparse, pero su teléfono sonaba apagado, por lo que va a buscarlo en su apartamento, pero cuando llega se encuentra con el CEO, quien la lleva a una cafetería para reunirse y conversar. Geun-jun explica que no filtró el artículo y que solo quiere disculparse con Jun y lo llama a su teléfono. El CEO saca el teléfono de Jun de su bolsillo y le dice que estaba tratando de evitar que el artículo se difunda, pidiendo que se aleje de él un tiempo mientras se calman las cosas. Al día siguiente, el CEO decide publicar un artículo negando todas las acusaciones y culpando a Geun-jun. Jun molesto por cómo podría afectarla, le reclama al CEO por nunca pensar en cómo dañaría a la otra persona, por lo que al final decide dejar la agencia ya que la renovación de su contrato aún no estaba firmado. Por otro lado, más noticias salen a la luz como la relación que tuvieron In-yung y Jun. Poco después, Jun recibe una llamada del CEO que le decía que él había publicado el artículo que lo exponía, y si no regresaba con él podría publicar más. Este le responde que se sentía mal por haberse ido, pero que ahora ya sabía lo que tenía que hacer. Mientras tanto, la recién creciente carrera de In-yung estaba arruinada por los chismes, por lo que busca a JJ y le grita por haber entrado en su vida e impulsivamente salta frente a un camión diciendo que todo esto habrá terminado si ella hace esto. JJ, en un intento de salvarla, la sigue y ambos sufren un accidente. Por otro lado, Jun está dando una entrevista de noticias revelando todas las mentiras que usó para escalar al éxito, y confiesa que todas las noticias en el artículo son ciertas. Cuando Jun sale después de la conferencia de prensa, se entera de las noticias y corre al hospital. El médico le informa a Jun que la cirugía salió bien, pero que pasará algún tiempo para que ambos despierten. A partir de ese momento, todo se vuelve un caos con los medios y los fans molestos. Además, tiene que asumir las consecuencias de sus declaraciones con las compañías que lo contrataron. Cuando regresa al hospital, Jun ve, inconsciente a JJ le pide que se despierte. En ese momento le entregan sus cosas y encuentra una libreta con las canciones que había escrito cuando eran aprendices, y comienza a recordar lo buenos amigos que eran en ese entonces. Luego, Jun se da cuenta de la tarjeta de presentación que JJ le dio diciendo que el abogado era su padre, y decide reunirse con él. Mientras está reunido con el abogado, comienzan a hablar sobre su demanda, pero el abogado se distrae constantemente con el anillo que lleva Jun. Finalmente pregunta si quiere ver al anillo y se lo da. El abogado se sobresalta después de ver la palabra llama tallado en él, y le pregunta de dónde sacó el anillo. Al ver que lo reconocía, le comienza a reclamar el haber dejado a su madre, aunque para su sorpresa, este le explica que él no es su padre, sino su amigo. El padre y la madre de Jun solían salir, pero la familia de su padre estaba totalmente en contra, así que se quedó en la casa del abogado y le propuso matrimonio a su madre con el anillo de este, además de grabar la palabra llama en él. Llama significa you are my all, pero la familia de su padre decidió casarlo. Entonces la madre de Jun no pudo evitarlo y no le dijo que estaba embarazada. Su madre se entera que Jun estaba al tanto de todo el pasado, lo llama y comienza a llorar. Después de estar tanto tiempo separada de Jun, Jun va al mirador donde fue antes con él, recordando todo lo que había pasado y cuánto lo extrañaba. En ese momento llega Jun que la sorprende diciendo que sí iba a llorar así porque le prometió que lo esperaría. Ella se sorprende al verlo allí y lo abraza diciendo que tenía miedo que tal vez se haya ido. Después de calmarse se sientan juntos a contemplar las estrellas. Además le cuenta que por fin logró conseguir a su padre y este estaba en un lugar mejor. Por otro lado, la carrera de Jun va cada vez más en picada y cada día aparecen nuevos chismes que lo desprestigian y el CEO que causó todo pierde a todos los inversores y su empresa está a punto de quebrar. Jun se entera y vende todas sus cosas para comprar el edificio de la agencia y pagar las deudas. El CEO se entera y se reúne con Jun para saber la razón de por qué lo hizo después de todo lo que publicó de él. Jun le dice que la empresa no la formó solo el CEO, sino también él, además que nunca le dijo que no le pediría que le pagara. Por otro lado, Jun decide regresar a su lugar de origen para convertirse en una mejor persona y le da la noticia a Geun-Jun por teléfono, pidiéndole que lo espere. Así pasan tres meses y los productores del programa se casan e invitan a Geun-Jun. Y cuando estaba a atrapar el buque, llega Jun sorprendiendo a todos, pero en especial a Geun-Jun. Al mismo tiempo, JJ sigue en recuperación al lado de In-Yo. Además, decidió ser letrista en lugar de estar luchando por poder. El tiempo pasa y Geun-Jun decidió ser escritora. También la pareja continúa más enamorada cada día. La carrera de Jun se fue recuperando poco a poco ya que su último álbum fue un éxito. Hasta que un día, Jun sorprende a Geun-Jun con una propuesta de matrimonio en un jardín donde le da un anillo que dice llama, terminando con un dulce beso frente a todos. Y así termina nuestra historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Bye.